En el territorio del país, tanto en ciudades como en departamentos, los alcaldes y gobernadores hacen el llamado a la sociedad civil para que participen haciendo visibles sus necesidades en los territorios y en conjunto con ellos construyan los planes de desarrollo. Para que estos planes sean la ruta a seguir y que las acciones de las autoridades respondan a la realidad de las necesidades de sus territorios. Pensando en compartir información con las personas y entidades responsables de los planes de desarrollo, FENASCOL elaboró una guía para la inclusión de la población sorda de Colombia, que pone a disposición de la comunidad sorda para que esta información pueda llegar a esos procesos. Primero, ¿esta guía cómo puede hacerse llegar a las personas responsables? En la página web de FENASCOL, verán el contenido de la guía en español y traducida a lengua de señas colombiana. Es importante que comprendan qué propone la guía. También se puede descargar. Segundo, identifiquen las entidades que están construyendo los planes de desarrollo. Como secretarías de planeación, alcaldías de sus municipios y distritos, o gobernaciones de su departamento, o espacios como reuniones y mesas de trabajo, donde estén trabajando el tema y contáctelos. Tercero, puede imprimir la guía simplificada y entregarla en los escenarios de participación donde se están construyendo los planes de desarrollo. Si hace parte de una organización de personas sordas, sugerimos que adjunte una carta de presentación de la asociación que representa. Cuando ya tengas esas direcciones de correo electrónico, adjunta la guía. Si hace parte de una organización de personas sordas, sugerimos que adjunte una carta de presentación de la asociación que representa. Con esa información, envía el correo electrónico. Quinto, en las redes sociales como Facebook, Instagram o X, ya sean tuyas o de la asociación, Puedes compartir la guía simplificada y etiquetar a las entidades del municipio, distrito, departamento o las autoridades como consejos y asambleas. Sexto, identifica quién puede hacer parte de un equipo que participe en los espacios de construcción de los planes de desarrollo. Y recuerden, ustedes conocen las realidades de las personas sordas en las regiones y pueden plantear acciones que estén acorde con esas necesidades de las personas sordas en los territorios. Muestren siempre una actitud positiva. Este es el momento de construir y aportar en estos planes de desarrollo para más reconocimiento de los derechos de las personas sordas en todo el país. Nosotros desde FENASCOL estamos apoyando en lo que requieran. Recuerden que la unión es nuestra fortaleza. Gracias. 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 Gracias.